¿Cómo van los nervios con el despertar de la fuerza que debuta esta semana en los cines? Y seguro que ya tenéis reservadas las entradas. La descarga gratuita que recibimos en Star Wars Battlefront con Jakku es un nivel ambientado precisamente en una de las batallas que vamos a ver en esta séptima entrega de la saga de Star Wars. Y aquí estáis viendo cómo funciona el mapa más grande, que es lo más interesante de esta actualización. Es un mapa enorme para 40 jugadores en el que estrenamos un modo de juego nuevo que se llama Punto de Inflexión. Tenemos dos equipos y en este caso lo que estáis viendo es un equipo que lo que tiene que hacer es intentar defender las bases. Los rebeldes lo que tienen que hacer es cogerla. Cuando cogen una de las bases que están activas, avanzan un paso y eso quiere decir que retrocedemos y tenemos que volver a defender las nuevas bases. Es un modo en el que se premia sobre todo las armas de larga y media distancia, ya lo estáis viendo porque vemos enemigos a lo muy lejos. Y también los disparos como puede ser por ejemplo el cañón de pulsos o el cohete guiado porque son bastante buenos en espacios tan abiertos. Ya veis que el mapa es espectacular con las dunas, con todas las estructuras rotas. Y aquí estáis viendo un poco las armas a lo lejos que funcionan de lo más bien para intentar evitar que lleguen. Cuando están en una base como es este caso, entramos en disputa y aquí seguramente un arma más pequeña iría bien. Ahora nos hemos cubierto de un disparo guiado. Y lo importante es intentar matar a todos los enemigos porque si no van rellenando el círculo. Y eso lo que provoca es que el equipo contrario va avanzando paso a paso. Se lían auténticos carnicerías, ya lo estáis viendo. Tenemos enemigos muy cerca. Es importante el choque frontal pero también es importante por ejemplo dar un rodeo y acercarse en el respawn de los enemigos. Para intentar machacarlos y que no puedan avanzar como es el caso ahora que hemos cubierto bastante bien esta base. Y aquí veis por ejemplo donde nacen algunos de los enemigos y si estamos alerta pues podemos hacer auténticas matanzas. Como os decíamos el cañón de pulsos es vuestro mejor aliado para evitar que vayan acercándose enemigos de todo tipo. Además contamos cuando somos el imperio con los ATST que son ideales pues para machacar a zonas de enemigos que están intentando. Ahí veis el número de enemigos que está intentando coger esa base pues ahí es donde podríamos ir con el ATST. Y también pues para intentar acabar con algunos vehículos aéreos que también pueden coger los rebeldes y que son la gran amenaza que tiene el imperio en esta modalidad. Como imperio lo único que tenemos que hacer simplemente es esperar que acabe el tiempo sin que hayan conseguido avanzar todas las bases para conseguir la victoria final como es este caso. Y además con una buena racha de puntos que bien viene para subir el nivel. El otro lado, el lado de los rebeldes lo que tenemos que hacer es coger bases, coger bases y lanzar granadas porque a la mínima que vemos zonas con enemigos normalmente estará lleno de gente. Y lo mejor es pues probar suerte porque cada enemigo que matamos podemos coger una base. Aquí estamos intentando coger la base del medio del inicio pero es una cosa complicada porque sobre todo si vamos solos nos vamos a ver muy desguarnecidos ante la cantidad de enemigos. Pues que podemos encontrarnos a 360 grados. Por eso lo mejor es siempre ir en grupo, siempre 3-4 jugadores. Ahí por ejemplo estáis viendo una base en el fondo que ya está cogida por algunos, que habéis visto otra granada épica. Y lo que vamos a hacer es ir allí básicamente porque como más gente está en una base, más rápido sube. Y ya os decimos, ahora hay 3 bases pero cuando coges una pues pasamos al siguiente nivel y se abren nuevas bases. Lo importante es aguantar, intentar no entrar en disputa para conseguir la base y entonces pues aquí lo veis podemos seguir avanzando como rebeldes. Hay que ir con cuidado sobre todo porque siempre habrá pues algunos francotiradores y habrá enemigos a distancia que intentarán acabar con nosotros. Y dependiendo del arma que llevemos pues tendremos que acostumbrarnos a buscar a estos enemigos a lo lejos. O en cambio luchar con disparos más cercanos y siempre ir buscando coberturas por las estructuras que vamos encontrando. Seguramente el modo cuando eres rebelde es el modo más complicado porque ya os decimos, a medida que vamos avanzando es más difícil conseguir la base enemiga. Y cuando llegamos a la última hay una auténtica carnicería porque es un solo punto y si no vamos coordinados todos pues es complicado. Estamos tomando un punto de control. Por último destacar que tenemos vehículos aéreos también pues para acabar con los ATST es lo más importante y para limpiar algunas zonas. No tenemos el X-Wing que nos iría un poco mejor pero bueno es un buen acercamiento a Jakku y ya estáis viendo lo impresionante que se ve a nivel visual este escenario. Y nada, solo decir que tenemos ganas de ver qué pasa aquí en la película. Esto es todo, hasta la vista.